Yo me levanto primero, tengo que preparar la leche. Estamos en apagón en este momento. Vamos a calentar la leche para niños. Vamos a secar la leche para las restos de la leche. 7 de la mañana, después de la corriente damos el apagón, yo soy el primero a levantarse en esta casa, le voy a conectar la leche al niño, a uno de los niños, que es el único que tomo leche, déjame ver el fondo y lo organizo, voy a salir para la calle y le voy a mostrar cómo se encuentra la ciudad hoy, vamos para la calle, voy a salir a trabajar y les voy a mostrar más o menos cómo está la ciudad hoy, tengo que diseñarle una casa a un cliente, en uno de mis trabajos, recuerden eso, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, cómo probar si la leche está fría, como me enseñaron desde pequeño. ya se lo puede tomar ya está preparada la leche de uno de nuestros hijos ¿Qué pasa con esto? Tenemos uno, más pequeño, que cuando escucha que vamos a salir, que cualquiera se despierta por la mañana que va a salir a trabajar, enseguida se despierte. El primero que está despierto, el primero que está despierto, el primero que está despierto, le prepara la leche y se la da. Acompáñenla, esto se pone bueno. Otra cosa, normalmente yo no hago esto. Normalmente no hago esto, no, para que vean que le estoy haciendo un video, digan, ah, le estoy haciendo el video, ahora hace eso. Yo no hago esto todos los días, esto lo hace en el motor. Vamos a llevarle la leche del día. No olviden suscribirse al canal de Family.